¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. En Río Negro vamos a actuar con mucha firmeza, de hecho ha habido en algunos lugares alguna instigación a cometer este tipo de delitos y han sido tratados con mucha dureza, hay personas detenidas por intento de instigar a generar estos delitos. Así que estamos trabajando con las fiscalías en cada localidad, estamos trabajando con la Procuración para poder prevenir, asimismo junto a las cámaras empresariales, estamos teniendo distintas reuniones con las cámaras empresariales en las distintas localidades. Por el momento tenemos tranquilidad en Río Negro, sin embargo muy atentos a cada uno de los delitos que puedan cometerse para analizar cuáles son las circunstancias que los motivan. Muy atentos y con expectativas de que pronto logremos un ordenamiento económico, que creo que eso nos va a permitir poder planificar distintas acciones. Es un momento delicado, la economía del país está marcando cierto malestar y cierta zozobra en la población y esto hay que atenderlo desde el Estado y junto con el sector privado en todo el territorio de la provincia.